Es lo bonito de Chicago que hay todo tipo de música, todo tipo de fusiones. Ah, y hablando de todo tipo de eventos también, en Chicago se va a llevar a cabo el Air and Water Show el 20 y el 21 de agosto. Ahí en mi Facebook voy a tener toda la información, me va a tocar conducir ahí. ¡Let's go! ¡Free drinks, man! ¡Oh! ¡Free drinks! Lo que pasa es que voy a estar conduciendo para un orfanatorio que se llama Necahual en Guadalajara. Ellos siempre recaudan fondos el día del Air and Water Show, el domingo 21. Ahí voy a estar arriba del Navy Pier recaudando fondos para Necahual. Y también vamos a seguir con la música de Aragán, ¿no? Y compañía, y esto a través de Movimiento TV.